El gobernante Frente Sandinista fue el primero en inscribir a la Alianza Unida Nicaragua Triunfa para la contienda municipal del 6 de noviembre próximo, cumpliendo con el numeral 3 del calendario electoral referido a la solicitud de registro de constitución de alianzas de partidos políticos. El Partido Liberal Nacionalista PLN, el Partido Unidad Cristiana PUC, el Partido Alternativa por el Cambio AC, el Partido Resistencia Nicaragüense PRN, el Partido Indígena Multietnico PIN, el Partido Movimiento Yaptitazba. Además de los ocho partidos políticos que acompañan al FSLN, se suman cuatro movimientos políticos y sociales, una asociación y reconocidas personalidades. Quiero manifestar que yo no pertenezco a ningún partido político desde hace casi 20 años. He actuado como una expresión de participar en esta pluralidad, que es una unidad dentro de esa diversidad de tendencias, de posiciones, de ideologías. Así que yo deseo a los participantes que en esta justa participación, como una olimpiada, que ganen los que deben de ganar dentro de los marcos de la ley. Las municipalidades son el foco político más cercano al pueblo. Y es desde ahí que se construye la paz, es desde ahí que se construye el desarrollo, es desde ahí que se construye la igualdad de oportunidades, es desde ahí que se construye verdaderamente la nación. Según el calendario electoral, el próximo martes 23 de agosto, se dará a conocer la autorización de constitución de alianzas de partidos políticos, así como la confirmación del orden de ubicación de los mismos en la boleta electoral. Con imágenes de Víctor Sandino, les informo de TV Noticias, Román Rodríguez.